hola a todos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de marketing digital vamos a continuar hablando acerca de las herramientas digitales bueno hay herramientas digitales de gestión de tareas algunas de las características que tiene un software de gestión de tareas son las siguientes bueno podemos compartir documentos podemos las tareas en la comunicación interna de la que hablamos pues el constante un seguimiento en tiempo real hay independencia porque puedo yo estarlo mirando el software desde desde una computadora pero también lo puedo mirar desde un dispositivo móvil lo cual me permite independencia no estar atado a un monitor de estar mirando los en un lugar específico sino que lo puedo llevar conmigo hay notificaciones en tiempo real como les comentaba hace unos minutos puedo recibir notificaciones a mi correo electrónico e incluso a mi número de teléfono algunos software obviamente cuentan con conferencias en tiempo real que eso también es muy bueno para darle seguimiento a los proyectos tenemos crms incluidos en fin tenemos una serie de características que nos ayudan a optimizar más nuestro tiempo y nuestros recursos utilizando este tipo de software bueno hay algunas herramientas que podemos utilizar evidentemente por ejemplo el caso de de trello que es una herramienta muy utilizada por los diseñadores pero que bueno al principio fue utilizada por el área de diseño gráfico pero ya luego se fue escalando a otras áreas porque también permite en organizar las tareas tenemos otros como clic up en fin tenemos una gran variedad de software que nos dan esa ventaja y que obviamente este tipo de herramientas van a encontrar un material adicional acá en la plataforma para que ustedes puedan ver la funcionalidad de alguno de estos software y que por supuesto para que ustedes puedan utilizarlos algunos de ellos tienen sus versiones gratuitas y otros tendrán las versiones para cada uno de ellos depende de cada software pero en la mayoría de los casos las versiones gratuitas ofrecen realmente opciones de importantes bueno quiero que se quedan con ese concepto de que un software de gestión de tareas realmente ayuda muchísimo a poder controlar un proyecto a poder dar seguimiento desde un principio hasta el fin ayuda mucho a la organización a la optimización del tiempo como les decía nos pone un poquito de presión pero eso nos ayuda a acabar las tareas a tiempo o en su tiempo justo y en el mercado pues podemos encontrar diferentes software ¿verdad? software de paga presiones gratuitas y obviamente a final de cuentas cada quien elegirá el que pues lo haga sentir más cómodo las interfaces son sumamente amigables casi todas son intuitivas no son nada difícil de sobrevivar y como les digo habrá un video extra de cómo se usan utilizaré un software para poder enseñar cuál es la interfaz del mismo bueno hemos llegado al final de este video espero que se animen a utilizar una de estas herramientas de gestión de tareas y luego me cuentan cómo les va hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto